Y ya abren las compuertas y están en carrera, la lucha es grande, Mystery Time, domina por el pescueso, le ataca afuera, Pretty Mech en el segundo y ya se igualan a un cuerpo para la tercera posición, Sacred Secret, dos cuerpos más atrás, Royal Giffen en el cuarto lugar, en los mil metros a la parte de adentro, Sacred Secret domina por el pescueso, para el segundo Mystery Time a un cuerpo, Pretty Mech en el tercero a dos, para el cuarto lugar están luchando, Regal Gal, Get Noticed y Royal Giffen última, a unos ocho cuerpos está Mech y Dotter, en el poste de los 600 metros finales, Sacred Secret cabeza al frente, Get Noticed, ataca afuera y en los 500 está al frente, Get Noticed, medio cuerpo, Sacred Secret vuelve a la carga, cuando están a la entrada de la recta final, se están emparejando, Sacred Secret adentro y Get Noticed afuera a tres cuerpos, para el tercero está Pretty Mech, aquí en los 200 metros finales la lucha es tremenda, Get Noticed cabeza en la delantera, Sacred Secret sigue insistiendo adentro en el segundo, aquí en los 50 Get Noticed, cabeza al frente, Sacred Secret adentro, Get Noticed, ganó por el pescueso, Sacred Secret para el segundo, el tercero lo luchan, Mech y Dotter y Pretty Mech y el resto atrás, con Regal Gal en la última posición. 1'23'79 el tiempo final, aquí en el clásico año nuevo, llegó a tiempo, Get Noticed, la monta del poderoso Jesús Manuel Ríos, Sacred Secret se ha disparado, otra gran carrera, perdiendo muy cerca de la meta con Edwin Castro. Cerró en proporción de 5 por 2, la ganadora de esta carrera, Get Noticed, Jesús Manuel Ríos, cuando este triunfo sea oficial, será su segundo en el clásico año nuevo. Vamos a ver la acción en la recta final. Entrando en la recta, Sacred Secret viene adentro, peleando con Get Noticed la delantera. En el tercero estaba ahí Pretty Mech, seguía la lucha fuerte por el control de la carrera, Get Noticed afuera, Sacred Secret adentro, en los últimos 100 ninguna quería ceder, Get Noticed bajo las exigencias de Jesús Manuel Ríos, se adueña de la delantera para ganar, por más o menos de pescuezo a medio cuerpo. El tiempo, repito, de 1'23'79. Jesús Manuel Ríos montando con gran fuerza aquí, a la abonada del establo Carlos Oyola, entrenada por Anderson Santiago, la hija de Graham Hall en Halfmast, criada en la Florida. Llegó segunda, la número 1A, Sacred Secret. Tercera, la número 4, Mechie Dotter. Cuarta, la número 5, Pretty Image. Quinta, la número 2X, Mystery Time. Sexta, llegó la número 2, Royal Gift. Séptima y última, la número 1, Regal Gal. Aquí vemos la toma que está utilizando el jurado. Hay investigación en la carrera. Hay una investigación aquí. Vemos la toma que presentan los ejemplares de espalda en la recta final. Y se señala en la pizarra que la investigación es contra la ganadora. El jinete Edwin Castro reclama falta contra el ejemplar ganador. Se encuentra, o ya salió, de la cabina telefónica Castro. Tras hacer su reclamación aquí al jurado. Entrando a la cabina telefónica ahora Jesús Manuel Ríos. Y a la espera de una decisión está todo el mundo aquí. La potranca está en el recinto de ganadores. Aún no ha sido encillada nuevamente. El jinete Ríos sigue en la cabina telefónica en comunicación con el jurado. Mientras, todo es expectativa. O debo decir, todo es expectación aquí sobre lo que pudiera suceder. Son las 5.28. Luego de este evento viene el octavo y final de este cartel. Aparentemente viene una decisión. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Se apagó la flecha que indicaba ya que la objeción es contra la ganadora. Ha sido descalificada la número 3 a la segunda posición. Sube al primer lugar la número 1 a Sacred Secret. Ganadora del clásico Año Nuevo. Y es oficial ya el orden con la victoria oficial para Sacred Secret.